Retira te da felipe, felipe Oh, esta salgando muy rápido ¿Estamos siguiendo el Samy? Si, sigamos el Samy Oye, 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 alto el fuego Viste, 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 el fue No, 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 no responde, no responde Soy la policía, soy la policía Soy la policía, soy la policía Se me ha empezado No, acá encima alguien Vengan, Nico Vengan, Nico No me puedo mover, caray Uy, que bajo, Nico Ni bajo Uy, uy No, no, no No, no, no No, no, no Estoy llorando en la rosa Qué bueno No, no, no No, no No, no No, no No, no Esto no se hace, Nico Esto no se hace ¿Sabes lo que pasó con el Drano? Oye Tdo Ay, tar wenig De la cosa que viene a volver . No Me cambiaron el grito no pon caer Sí Y murió de gl� Sí Chubiche 워요 Están super ¡Dilegador, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, el grámonos dijo el Sani! ¡El Sani es solo del muerto, güey! ¡De nuevo, de nuevo! ¡Selvido a su perbotante desde adelante! ¡Selvido de nuevo, güey!